Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el cambio de la titularidad de la Secretaría de Educación Pública a la cual llegará Delfina Gómez en sustitución de Esteban Moctezuma. En conferencia y en balancio nacional el mandatario calificó como un cambio importante el que se hace en la Secretaría luego de que Moctezuma Barragán fuera propuesto como nuevo embajador de México en Estados Unidos tras la jubilación anticipada de Marta Bárcena. Deja la secretaría el maestro Esteban Moctezuma Barragán, que está propuesto como embajador de nuestro país en Estados Unidos de América y va a hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez, la maestra Delfina va a ser la próxima, la futura secretaria de Educación Pública. Vamos a escucharlos, queremos que se sepa sobre este cambio, sobre estos nombramientos, que lo sepan todos los mexicanos. Se trata de la educación, se trata también de nuestra representación en Washington, entonces es un cambio trascendente, importante. Cabe destacar que después de que el gobierno de Joe Biden aprobó a finales de enero su beneplácito para que Moctezuma Barragán sea el nuevo representante de México en su país, se espera que esta semana las comisiones del Senado y el Pleno de esa Cámara Legislativa aprueben la modificación. Esteban Moctezuma reconoció que durante todo este tiempo trabajó por mejorar la educación a distancia en el país ante la crisis de la pandemia. Asimismo dijo sentirse triste al despedirse de las maestras y maestros, padres de familia y alumnos, y agradeció al presidente la oportunidad de estar al frente de la institución. Por su parte, la maestra Delfina Gómez reconoció el gran reto que asume para seguir mejorando la educación de México. Noticias TVT